Con Argentina oficio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de alumnos. Supermercado Fidal, barato de verdad. Y Fundación Cota Presentamos Un Minuto de la Historia Grosella. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto de la Historia Grosella. Continuamos presentando la biografía de personajes importantes que nacieron en Santa Cruz, pero que también vinieron e hicieron historia en Santa Cruz. Hoy vamos a presentarles nuevas biografías. Hablamos de Rolando Javier Aparicio Otero, personajes que fueron importantes en Santa Cruz desde la óptica de su actividad que ellos desarrollaron en este pueblo hermoso. Conozcámoslo. Rolando Javier Aparicio Otero La Paz, 24 de diciembre de 1950 Arquitecto formado en la Universidad Mayor de San Andrés en 1976 Lleva adelante sus primeros proyectos en la Paz y se instala en Santa Cruz a partir de 1986 con Claudio Arduz diseña la sede social del Country Club Las Palmas entre los años 1986 y 1989, cuya tecnología se convierte en referencia para el gremio desde entonces. Su diseño de vivienda ha pasado desde el regionalismo maderero sofisticado a un neomodernismo integrado al paisaje, siendo evidente en cada caso una preocupación sistemática con la coherencia integral de la obra. Entre sus obras mayores se destacan algunos de los edificios más publicados e influyentes del país Edificio Transredes en los años 98 y 2001 Planta de Mantenimiento de Nibol en el año 1997-98 Hotel Camino Real en el 1996 Y el salión social Hoyos 19 Plaza Country Club Las Palmas en el 2003 En Santa Cruz de la Sierra La Catedral de River Alta En los años 1996-1999 El Banco Hipotecario Nacional De La Paz Y el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Villa Busch Cerca de Cobija en el 2003 Obra ganadora de la Quinta Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Montevideo, Uruguay en el 2007 Sus obras han sido publicadas en la primera revista especializada del país y en el exterior Cereciendo su trabajo de destaque especial en los libros de arquitectura boliviana Música Música